Oscar David es el mayorista que acompaña a los mendocinos desde hace más de 45 años, brindando productos alimenticios de la mejor calidad y variedad. Nos encontrás en el Pidio González 320 Guaymallén, de lunes a viernes de 7 a 19 horas y sábados de 7 a 14.30. ¡Te esperamos! ¡Que alguien saque a bailar a la mordante que si muere te ganas! ¡Cómo le va! ¿Y si bailamos hasta las 4? Yo no tengo ningún problema, pero los tacos no me lo permiten. Me vengo otro día de bajitas y ahí te bailo hasta las 5, 6. ¿Esto lo pusieron porque te oscureciste el pelo? Sí, ¿viste? Porque como ponían la morocha, bueno, tenía que... ¿Ya querés que te saquen a bailar? Sí, ya soy yo la de la canción, así que tiene que quedar siempre. ¿Cómo andamos, compañero? ¿Cómo andamos, compañera? Muy bien. ¿Cómo están ustedes allí en casa a disfrutar de la silla de esta mendocina? Porque viene con todo y hoy el programa... ¡Ay, Rodolfo! Hoy creo que podemos llegar a sacar títulos de los diarios. Muchos. Muchas, muchas frases pueden salir de hoy. Muchos títulos para hoy. Quédense allí en la pantalla del 7 enseguida. Presentamos a los invitados, ya están listos, están sentados. Parece, ¿viste? Yo me decí, el reality. El tour de Vendimia cuando están los caballos ahí a punto de salir. Y el flaco Gabriel empieza... Y largan. Y ahí están todos. Ahí, en la gatera, como se dice. ¿Presentamos a los chicos? ¿Presentamos a los chicos? Estamos con el Chori, con el Luquita. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, chicos, todo bien. Dos, seis, uno, tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. ¿Por qué? Porque se van entradas para no hay dos en tres para la función de esta noche. Jueves, 21 a 30 horas. Mañana, viernes, 21 a 30 horas. El sábado y el domingo, 21 a 30 horas. Buenísimo. Últimas seis funciones. Y si no, ¿para qué? Y si no, para comentar y participar. Porque tenemos panel de lujo el día de hoy. Me encanta, me encanta. ¿Viste, van al palo? Es que sí, porque tenemos que presentarlo porque me parece que hoy se van a llevar todo el programa. Yo hay uno de ellos. Refrescame la memoria. Yo no sé si él ya ha estado acá en los programas del canal. ¿Vos se te refiere? Sí. ¿Querés que lo presentemos? Sí, presentémoslo. Dale, dale, dale. Bueno, señores, hoy nos acompañan Ricardo Montacuto, Radio Unigüín, Federico Croche, MDZ, Muriel del Barco, periodista libre, Freelance, lo que se llama Freelance, no, hay que ser Freelance. Sí. Perdón, perdón, hay que jugarse la cabeza y ser Freelance. Y Gonzalo Ponce, también Diario 1. Qué lindo tenerlos, de verdad. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, siento como que nos han tirado, como que no sé qué esperan de nosotros. Que hablemos, esperan. Perdón, los críticos que son. Sí. Porque han sido muy críticos de la fiesta de la vendimia. Sí, 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 críticos, observadores. Vos sos bravo. Muchas, 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 muchas fiestas de chiquitos cubriendo vendimia, así, mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Es crítica a todas las fiestas, le invitás a tu casa y después te criticás. Mentira, mentira. Es crítico. ¿Has trabajado picantos o no? Sí, mucho tiempo. ¿Has trabajado mucho tiempo? ¿Has trabajado en realidad? ¿Vos acá en la casa? No, acá en la casa, sí. Acá en la casa. Aunque hemos coincidido en algunos lugares siempre. Ricardo, ¿la tiraron lo de la Virgen de la Carradilla? Entrada. ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Sí, tiene que estar. Ok. Tiene que estar. Hay una tradición. Ojo, yo te voy a decir una cosa. Yo soy muy tradicionalista, pero lo pongo en duda, ¿eh? No, bueno. ¿Si tiene que estar en el acto central? Sí. A ver. Sí, tiene que estar. Tiene que estar. Es la patrona de los viñedos. Y eso tiene una historia. ¿Vos sabés que el tema de las vírgenes tiene que ver con una derrota militar? ¿Saben todos quién fue? Juan José Castelli, que estaba en la primera junta. Que era un hereje. Era ateo. Era el... Hoy me decía un amigo que estudia temas de historia. Que era el Robespierre de la Revolución de Mayo. Era Castelli. Bueno, él era... Lo nombran comandante del ejército auxiliar. Tiene una derrota muy fuerte en Guaquí. Lo destituyen. Y los españoles dicen... Che, este perdió porque era un hereje, un ateo. No tenían una virgen. Por no creer en Dios, claro. Por no creer en Dios. Y Belgrano, Manuel Belgrano, que era muy estudioso y que no era ningún pelotudo, lo convence a San Martín, que después es gobernador de Cuyo, con toda la historia sanmartiniana acá en Mendoza. Che, hay que tener una virgen. Los soldados tienen que tener una virgen. Una madre que te proteja en el momento de... Bueno, entonces empieza la historia con la virgen del Carmen de Cuyo. Empieza la historia por ese lado. Que él le regala su bastón de mando de días antes de emprender el cruce. Pocos años después, lo que dice la tradición es que llega un viajero, de estos de España, que se viene a vivir a Mendoza y traer estampilla de la virgen de Sierra de la Carrodilla, que era una aparición supuesta de la Virgen María, en toda zona en España, en Aragón, que hay una aparición en una zona minera que estaba seca y después encuentran un filón y, bueno, justo minería. Mirá vos, que tanto... No termine, Federico. No, pero te voy a acotar, te voy a acotar. No me acotés nada. Hay una deformación de esa historia que estás contando y que dicen que la virgen venía en una carrocilla. No, 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 no. Es así Montacuto. No, no, es así. La virgen venía en una estampita y rápidamente prendió la historia de Carrodilla. La Sierra de la Carrodilla existe del año 1200. Carrodilla, el distrito de Luján de Cuyo, año 1800 y algo. Y, bueno, la patrona de los viñedos prendió rápido. Tiene que estar. Yo hago esta pregunta, más allá de la historia y si coinciden o no coinciden porque Fede se sale de la vaina por contar su propia historia. ¿Vos creés en la virgen de la Carrodilla? Yo sí creo en la virgen de la Carrodilla. ¿Sos de voto? ¿Vas a la iglesia de la Carrodilla? Sí, totalmente. Sí voy, ahí a buscar te pudo, gente de Calvario. Viste, perdón, vieron que Cristina Kirchner tiene en su oficina, tiene dos o tres santos, entre los cuales está la virgen de la Carrodilla. Pero es que justamente, me voy a hablar de eso, la virgen de la Carrodilla ya trascendió la religiosidad, ya es un ícono popular y cultural. Hay un montón de íconos que traspasan lo religioso estricto. Total. Es decir, ya ha traspasado el catolicismo. La difunta Correa tiene devoción y no pertenece al santoral católico ni nada. La virgen de la Carrodilla ya es un ícono histórico y cultural y tiene que estar porque vos fijate en cualquier acto central, el acto, el momento en el que la gente se pone de pie, el momento en el que la gente llora, se emociona hasta la lágrima, saluda con el pañuelito, es en la entrada de la virgen de la Carrodilla. Y saluda al católico y saluda al ateo. La virgen ya no tiene su espacio en la bendición de los frutos. Tiene todo un acto para ella, tiene todo un momento en el cual se le pide a la virgen la bendición de la nueva cosecha. ¿Vale a la virgen de yeso? ¿Ya basta con la imagen de la virgen? ¿Qué querías? ¿Habido actos en donde la virgen ha sido una asis? Creo que es algo simbólico también. O sea, creo que en los momentos en que los productores o la gente que trabaja para la tierra se siente, por ejemplo, cuando hay un granizo fuerte, siente que está amenazando se refugia en algo que cree que para mí la virgen hoy es simbólico porque es verdad que la mayoría de nosotros hoy no vamos a la iglesia o no ejercemos o no la seguimos, pero es algo simbólico en que nos refugiamos, en que creemos en esos momentos que estamos angustiados o que sentimos. De hecho, Muri, en Capital, hace tres años que no se pone la virgen de la Carrodilla ni la vendimia porque Mendoza no tiene viñedos. Entonces, ¿a qué le vas a pedir a la virgen que te vendiga? Igual por ahí pasa, y coincido un poco con Montacuto, que dice, basta de la virgen de yeso. Sí, pasa un poco más de eso, que siempre se la ve a la virgen de yeso. La puede representar de distintas maneras, con una actriz, la puede representar con un holograma en la pantalla, con una voz en off. Pueden haber distintos recursos para representar a la virgen de yeso. Más claro, y bueno. Pero emoción, me parece, sí, me parece. Perdón, hasta Walter Neira puso... Han aparecido actrices colgadas, tipo de la guarda, que son la virgen. Me hiciste acordar de una de las fiestas que dirigió Walter, en la que por algún error de comunicación, cuando dan a conocer cómo iba a ser la fiesta, se entendió que no iba a estar la virgen de la Carrodilla. Y se armó un gran lío, y se armó un gran debate, y al otro día tuvo que salir, todo el mundo tuvo que salir a rectificar, y en los diarios, que ya había sido impreso en ese momento, se tuvo que rectificar que no, que había sido malentendido, que se iba a tomar desde otro punto de vista, que efectivamente era así, ¿no? De hecho, estaban a Salomar y en Plaza de Mayo, en el cuadro, digo, fue bastante fuerte. Yo me voy a arriesgar, a lo mejor, con una visión muy personal. Saca a la virgen de la Carrodilla, o hace un plebiscito a ver qué dice la gente. La gente se muere, si no es... Mirá, lo que tenemos que hacer ahora, si aprovechar que estamos en vivo, y es un tema que la gente también tendría que participar en si la virgen de la Carrodilla, tendría que seguir estando o no, estamos hablando del acto central. Son muchos lazaristas, ¿no?, que podemos llegar a tocar hoy con ustedes, que el tema de hoy es la crítica del espectáculo. Exacto. Y mi pregunta un poquito... Y cómo disiente la crítica de ese fervor popular que explota en el teatro río. Yo le voy a decir una cosa, los periodistas somos como la gata flora, y eso es verdad. Todos los periodistas que hacemos Vendimia somos inconformes forever and ever. Es decir, todos queremos que se cambien cosas, y cuando vas y ves un espectáculo demasiado cambiado, te agarra el ataque de histeria. Y decís, cambiaron todo, qué horror. Pero esto yo lo veo en la gráfica, en la televisión, hay un montón de periodistas que dicen, cambiemos todo, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, y no cambian nada, y entonces, no, no cambia nada. Y si hay algo demasiado revolucionario, también hay enojo, porque es, che, pará, se desubicaron, Si no se conforman, sí, pero ¿cuáles son las bases y fundamentos que tienen ustedes, los críticos, para cuando termina la Vendimia, poder evaluarla? Montacuto pide la palabra, levanta la mano, palabra aceptada. Voy a hablar como no crítico, yo no hago Vendimia, no soy crítico de la Vendimia, no sé qué hago acá. Pero vas a hablar después, al otro día, pero vas a hablar en tu programa, Montacuto, después de la Vendimia. Pero voy a, me dejé contar anécdotas, dos muy cortitas que las comparto. Una, él, este, yo creo que él la vivió. Cuando era muy chico, yo me crié en la Patagonia, ¿sí? La lejana Patagonia, en un pueblo perdido, donde había un solo canal. Y esperaba el verano para ver el festival de Cosquín y la fiesta de la Vendimia de Mendoza. Wow. Que me pareció una cosa maravillosa. Y elegían, te pasaba, te sé, te pasaba la elección de la reina. Me pareció una cosa increíble. Después, bueno, con los años, el tiempo, pasaron 20 años, vine a vivir a Mendoza, empecé en algunos actos centrales. Lo ves como periodista, o estás editando, editaba diarios de papel. Son raras las veces que lo podés ver como espectador. Pero mirá la anécdota que me pasó una vez, y lo voy a contar. Todos esperamos, sobre todo los periodistas, y lástima que no están acá, porque acá deberían estar Ulises Naranjo, Patricia Slukic, Los Sevilla, Toledo, los bendimíólogos, los críticos de Laureano. Fabián está retirado, bendime. Yo, viste, disfrutaba muchísimo, sobre todo la crítica ácida, descarnada, cruel, terrible de Patricia Slukic, viste, yo amo las críticas de Patricia, y la de Ulises Naranjo, me parece que estaba ahí a ese nivel, admiro mucho. Pero Fernando también ha sido tremendamente duro. Sí, bueno, está bien, tenía mis preferidos que eran Patricia. Está bien, está bien. Bueno, cierre en un diario de papel, en el centenario matutino. Yo, director de la redacción de ese diario, la crítica se escribe, se lo cuento a la gente que no tiene por qué saberlo, se escribe con el ensayo, con el ensayo general, porque están los diarios de papel, van los críticos, se cagan de frío, llueve siempre, y te escriben la crítica de la bendimia. Bueno, entonces, hay una bendimia que la crítica me había parecido maravillosamente tremenda, la crítica de Patricia Slukic, yo dije, lo consulto con Raúl Pedón y algunos colegas, che, tiene que ir en la página 3, la crítica de Patricia, que decía que era una cagada la fiesta, el acto central, el acto central, en la página 3 del diario. Bueno, estábamos ahí en el medio de la edición, estaban por elegir la reina, imagínate las comunicaciones de hace 20 años, me llama el director del diario, desde el teatro griego, no se escuchaba nada, era un despelote, y me dice, ¿leíste la crítica de Patricia? Sí, es maravillosa, no sabes lo que dice. Ah, dice, ¿y por qué no la mirás? Dice, porque yo estoy acá con Elvira, que está con las amigas que están todas llorando de emoción, viste. La dueña del diario, claro. El divorcio entre la gente que no es periodista y que no es crítica, y que ve la fiesta con los ojos, no sé de qué, de espectador, y nosotros, bueno, fin de la historia, en la página 33, yo le dije que es Patricia, después le pedí disculpas a ella, pero ese es el divorcio. Lo resumen de esto, creo que el acto central de la vendimia es un embole siempre. Uh, pero, tremenda. Bueno, Juli, te digo yo, pero... Aunque Elvira piense otra cosa. Yo te voy a decir una cosa, el divorcio es entre los periodistas y la gente, y además, quien ha hecho, todos los que están acá y los que están escuchando en la casa, quien ha laburado en vendimia para comunicarla, es decir, quien ha cubierto vendimia para medios de cualquier tipo, etc., me va a respaldar en esto. La vendimia es una cosa para el Gran Mendoza, la vendimia se vive de una forma, si vos vivís en Capital, en Guaymallén, en Luján, en Godoy Cruz, y la vendimia es una cosa absolutamente diferente si vos sos de Santa Rosa, si sos de General Alvear, si sos de La Paz, si sos del Valle de Huco. Bueno, la vendimia en los departamentos más alejados es mágica, es maravillosa, es del pueblo entero, el pueblo entero se va a la fiesta departamental. La reina de la vendimia en los departamentos es importante, es una personalidad en los departamentos. La chica a la que va y le golpea la puerta a la señora en Santa Rosa, se anda y dice a María Flores, Stephanie, que esto no me está saliendo acá, anda vos que vas a la municipalidad, nena, todos los días, a La Paz, Lorena Lorca al día de hoy es Catherine Deneuve en La Paz, ¿entendés? Ella va a La Paz, le piden cosas, le preguntan cosas. ¿Pero por qué pensaste que pasa eso? Eso pasa porque es popular. Y porque ya nosotros somos más citizens, ¿entendés? O sea, ya perdimos esa magia. Vos lo viviste como reina. Pero de todas maneras ahí coincido con vos, porque claro, yo fui reina de Gran Mendoza, o sea, del Juan de Cuyo, y coincido en que lo vivimos diferente totalmente y estuve desde los dos lados, o sea, como reina y después trabajando cubriendo vendimia y comunicando. Creo que lo que tiene que tener sí o sí la fiesta en sí, después vamos a hablar de la reina porque tenemos posturas diferentes. Vienen preparados los dos. Creo que lo que tiene que tener es esto, justamente que nos identifiquemos con el proceso, digamos, las personas que trabajan para la vendimia y que trabajan para elaborar vino, se siente identificada y los emociona. Entonces creo que tienen que tener todas esas figuras o simbologías que emocionen. Por eso creo que va más desde la parte humana y esto de, obviamente, una narración que llegue al corazón, digamos, que toque la fibra de las personas. Muriel, te hago una pregunta. ¿Vos creés que el viñatero o la viñatera se sienten identificadas o identificados con la reina, con la corona, la capita? Para mí con la reina no, con la fiesta sí. ¿Con la fiesta sí? Sí, con la reina no, para mí. Yo te puedo asegurar que sacamos 10 viñateros al aire de donde se les dé la gana de Mendoza y 9 van a estar en contra de la vendimia. Pero ¿cuántos fueran en la vendimia igual? Y porque no van, porque no se les da lugar ni desde el público, ni desde el espectáculo. Perdón, te voy a... No te enojes conmigo lo que voy a decir. No. Te lo pido, por favor. ¿Pero le tenés miedo al Chori? Tú. No. No. No se enoje conmigo lo que voy a decir. Simplemente porque lo voy a contradecir en lo que él está diciendo. Porque escucho mucha gente que opina por los viñateros. Sí. Y en realidad los viñateros están muy preocupados por la cosecha, por lo que viene. Les importa un pito mientras todos estamos festejando. Pero Rodi, perdón. ¿Es lo que estoy diciendo yo? Claro, pero opinamos por ellos. Igual te quiero decir otra cosa. Están en contra de la reina. No están en contra de la reina. Escuchame. Están en contra de todos. No están en contra de la fiesta. Una cosa es me chupa un... Y otra cosa es estar en contra. Chicos, ¿a dónde se la ha reconocido la reina que dicen? Vamos a elegir a la más culta, a la más preparada. ¿Por qué no van a eligen a chicas que trabajan en la viña? Perdón. El reconocimiento... No, eligen a las influencers de los departamentos, chicos. Sí, esa es la modernidad. No, pero se eligen a las que se presentan también. Eligen a las influencers del departamento, a todas las influencers. Está diciendo algo que después se va a contradecir solo. La reina es voluntaria. Elegí una persona de la viña y cuando la escuches hablar y no sepa hablar, vas a decir, ¿quién eligió a esta chica que no sabe hablar? Perdón. Es lo que dice Federico Croce. Hay reina de la chica esa. No hay... Somos la gata flora. Chicos, perdón. No, pero aparte que hay que tener siempre en cuenta... Hay reglas que no saben hablar. La reina de la vendimia. La gente dice eso. El concurso de la reina de la vendimia es voluntario. Es decir, primero es voluntario. Vos te tenés que ir a presentar, a anotarte. O sea, las chicas que quieren, que tienen ganas de ser reina, tienen que ir a los municipios o a las direcciones de cultura de los municipios y te tenés que anotar. Es voluntario. No se va y se elige a una. En algunos casos nos han contado que han ido y las han hablado, pero son muy pocos. Hay una etapa, hay una etapa de reinas nacionales de la vendimia que iban y las buscaban en las viñas. Decían, che, en tal finca hay una chica hermosa que está cosechando que son 40, 50. O decías vos, la culta, eso también es mentira. Sigue siendo un concurso de belleza. Es un concurso de belleza. Totalmente de acuerdo. La reina y la gente en la casa cuando juega y apuesta, dice, estás linda, está rubia, está morocha. Pero esperen, eso no va a cambiar. Igual hemos tenido acá casi... Eso va cambiando de a poco. Totalmente. Y también tiene que ver con la preparación que tiene cada chica. Hemos tenido la suerte hasta el momento de tener a casi todas las reinas. Nos faltan dos. Y la mayoría de las chicas que han estado acá en Mendoza, la mayoría, no todas, son chicas preparadas, con proyectos, que hablan bien. Y no te fijás si es linda o no, sinceramente. Y tenemos muchas otras caras. Porque después van y te voltean una ley. Entonces, la reina en el lugar de la reina, la política en el lugar de la política. Totalmente. Mirá, hay 16.000 viñateros que hacen falta en Mendoza este año. No hay suficientes. Eso, en el acto central, no va a estar en ningún lado. No. Bajó el consumo interno de vino. Eso, en el acto central, no va a estar en ningún lado. China produce cada vez vino de más calidad y ya tiene casi tantas hectáreas. Tiene más hectáreas que en Mendoza. Pero eso es porque, Ricardo, el mundo del vino real no está en ningún lado. Chicos, entonces vinimos en un mundo de fantasía. Porque vos, Rodi, se me dice... Es un relato histórico que hace bien. No, pero pará, pará, digo algo. Si vos, Rodi, decís, si elegimos a la chica de la viña o no saben hablar, después nos quejamos que no saben hablar. Te puedo asegurar, ahora, dentro de todo, hay reinas que saben hablar, pero de las 18 candidatas, 10 no saben hablar. No, bueno, yo no tuve la misma percepción. Y el 80% no conoce vinos. Sí, me podés hablar del refugio de los animales. ¿Y vos creés que la que cosecha sabe de vinos? ¿Y vos creés que todos los que cosecha saben cómo se cortan los vinos? Pero no podemos basarnos en eso, Chori, porque no las conocemos. O sea, no por una entrevista o hacerles cosas a las chicas, que es un mundo nuevo para ellas, podemos tener... Generalizar. esos comentarios o pensar eso de las chicas, ¿entendés? Tenemos que darle tiempo también. Es todo nuevo para ellas, es un mundo nuevo y por lo menos son chicas que las veo un poco más preparadas en su comparación de años pasados. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función que cumple? Vemos a la reina de la bendimia en el día del acto central, yo no me acuerdo cómo se llama la reina de la bendimia. No la ves más. Cada vez tiene el rama de diversas. ¿Vos trabajaste durante el año? Yo puedo hablar soy autoría. ¿Vos trabajaste durante el año? Mirá, sinceramente, lo puedo... Hay otra generación, hoy es otra generación, como dicen los chicos, las chicas capaz buscan exposición o acrecentar su marca personal, llamémoslo como quieran. En mi época, realmente, yo tengo 36 años, me fueron a buscar desde el municipio y me hicieron la propuesta. Yo representé un pueblito que se llama Las Compuertas, o sea, súper chiquito y yo sí vi cómo la gente que trabaja en la viña me iba, disfrutaba de la fiesta. ¿Se entiende? Que es una cosa como una fiesta de pueblo, de hecho, se hacen en las plazas siempre, en las distritales, ¿no? Y es gratuito y la gente que trabaja para la elaboración de vino va. Ahora, actualmente, te puedo decir que yo veo que no hay un rol social bien definido y es verdad que te pagan un sueldo, porque a mí me pagan un sueldo de administrativa básica en la municipalidad y lo único que tenés que hacer es ir a los actos protocolares. La reina de la Vendimia es la casta. Pero lo que tiene que hacer es la casta. Pero lo que tiene que hacer es la casta. Pero para mí no tiene que hacer la reina de la Vendimia que se hizo. La reina de la Vendimia no tiene que tener funciones. Para mí no. Para mí no. Déjenme negar algo porque se empieza a ir a poco. A ver, en el interior de la provincia la reina de la Vendimia es querida, respetada y la gente está orgullosa incluso los viñateros. Después está todo el problema político si les alcanza si no les alcanza. De hecho, Ricardo, el acto central tiene mucho de política se le busca pero es un acto central es una fiesta un festejo que a la gente le encanta y hablando de la disociación de los periodistas y de público para que se queden tranquilos los hacedores culturales a los críticos nos le den 600 como mucho y a la gente le encanta no le importa a los críticos esos 600 que nos leen después toman decisiones eso sí. Ahí es donde se enojan y que se... Pero se hace el patamento. Vamos a leer un mensajito. Vamos con mensajes a ver qué dice la gente desde la casa qué nos cuentan. Mensajes 2613444444 nos envían el mensaje de paso ponen el nombre y las tres últimas del DNI y se llevan entradas para ir a ver no hay dos sin tres. Aprovecho para comentar la historia esta virgen era llevada en una carretilla como los indios no podían decir carretilla y carrosilla que era el término perfecto le pusieron carrodilla. No es cierto. Buenas tardes equipo de Sentí Vendimia lo seguimos desde el día uno la virgen debe estar en la fiesta es el emblema de la protección de nuestros cultivos saludos desde San Martín. Hola buenas tardes hermoso programa y me gustó la pregunta de hoy la virgen sí o la virgen no María no puede faltar en la fiesta central la virgen sí como no puede faltar tampoco el malambo y los demás lo demás puede cambiar. Hola buenas tardes la virgen de la carretilla debe estar siempre en la vendimia el pueblo mendocino tiene ferviente devoción a la patrona de los viñedos. La virgen de la carretilla debe estar en la fiesta de la vendimia es la patrona de los viñedos y se celebra en esa fiesta de la vendimia la vid está todo unido por eso la virgen debe estar y rendirse honor a ella. Si pensamos en la fiesta en el acto central como algo tradicional una cultura que tenemos los mendocinos en donde el turista viene y nosotros intentamos contar lo que es Mendoza la historia de Mendoza ahí con los mensajes los estamos viendo o sea al mendocino chicos es tradicional le gusta su cultura cuesta un poquito innovar con una fiesta que ya está tan igual hay mucho en cuatro minutos se agotaron las entradas igual hay mucho mendocino no católico porque no ponen en Buda también pero es que creo que la virgen es algo simbólico Ricardo creo que va un poco más profundo está bien hay varios somos un país católico si bien somos una sociedad ecuménica pero creo que la virgen representa como decía Muriel esa fe donde uno deposita en ese ser superior a la hora de pedir y de buscar ayuda creo que simboliza eso si bien tiene raíz católica representa un poquito más esa ariste es protagonista la virgen siempre ha sido protagonista en las fiestas quiero decir algo cortito del acto central que a muchos nos parece un embole después hay mucha crítica después los actos te parecen siempre lo mismo yo lo único que me acuerdo debo haber ido no sé 10, 12 veces al teatro griego no mucho más otras los he visto por televisión me acuerdo el del metrotranvía que pusieron el vagoncito y la verdad que después me parece más o menos lo mismo pero hay un problema lo estuve estudiando un poco hay un jurado que elige el guión y todo lo demás hay unos supuestos que tenés que respetar antes era muy específico te decían tiene que estar la virgen tiene que estar esto tiene que estar lo otro una casa montacuto ahora lo que te dicen es bueno mirá tiene que haber estos elementos tradicionales pero mirá el jurado el jurado es un politburo viste que no sé si sabe realmente tenés argentores asociación argentina de actores el gobierno por todos lados porque tenés alguien del ministerio de turismo alguien de acequia tenés representantes de las municipalidades la corenave perdón señora los hacedores de la vendimia los ex directores que son salieri porque no les toca ese año tenés el sindicato de músicos la asociación de danzas y acá no mentirlo pará y la asociación de danzas que está dividida en tres claro y bueno y ahí tenés los 14 miembros del jurado y vale lo mismo el voto del funcionario que no sabe una mierda que el voto de los ex directores de la vendimia y no tienen mucha libertad hay que darles libertad para que dentro del relato que tiene Mendoza puedan crear es mentira es mentira que el acto central de la vendimia está a la altura del festival de Venecia al que fue el diputado del PRO a gastarse los euros o del carnaval de Río es mentira se nos notan las costuras entonces hay que levantar el nivel y hay que darle libertad a los creadores para que dentro del relato cultural que Mendoza quiere transmitir sea algo más moderno y no siempre lo mismo pero también para levantar el nivel no hace falta más capital y la situación hay que ponerla hay que ponerla el espectáculo es plata de hecho hoy hay que ver después si se invierte bien esa plata porque yo me pregunto y no quiero bueno si estamos en polémica habla Gonzalo hay gente que está a la altura de decirle mira te vamos a poner la guita de un espectáculo festival de Venecia o algo tipo Broadway hay gente capacitada para hacer eso yo vi unos títeres del año pasado no quiero ser malo con quien los hizo entiendo su trabajo entiendo pero bueno se hizo con plata de todos por eso se critica si no no se tendría que criticar más que con una cosa privada estamos a la altura de ponernos o sea tenemos hacedores para hacer ese tipo de espectáculos tal vez sí yo creo que no mira lo escuchaba hoy en la mañana enuela mendoza al intendente de maipú que va exactamente que hablaba de lo que va a pasar este fin de semana el festival que va a tener el departamento y comentaba de este teatro griego que han preparado para que se haga el evento sábado y domingo y él comentaba que qué bueno que es cuando fusiona el sector privado y el sector público que tuvieron la ayuda de poder llegar a hacer eso y sería buenísimo si el día de mañana haciendo lo que vos decís Gonzalo ¿cuánto puede llegar a influenciar una vendimia privada con un sector privado apoyando? no sé por qué Matías porque quiere ser gobernador y es un teatro griego bueno no sé por qué pero él dio esa explicación me pareció privatizarla si está la vendimia no privatizar cuando funcionan los dos sectores el acto central se hacía de una manera y hubo un tipo que cambió todo en un momento bueno por qué no claro por qué no puede haber otro tipo que cambie todo como dice Gonzalo hubo otro tipo que cambie todo para mí algunos se me enojan cuando lo digo que fue Pedro Maravini bueno Maravini cuando se privatiza la vendimia él hace un quiebre estético enorme en el acto central donde además se prueban dos o tres cosas claro una de las cosas que él prueba es un malambo multitudinario que fue evasionado a tal nivel que quedó que queda fue criticado por el tractor amarillo pero después a partir de ese año siempre hubo un cuadro que hacía que el público explotara con el tema de la casa hay siempre alguien que prueba algo nuevo y eso explota la Virgen Dracarria no estaba dentro hay un par de avances para no ser injustos el mapping las luces fue un avance un antes y después de la visibilidad y la música en vivo también si han estado a la altura de los grandes espectáculos una cosa que me quedó una cosa que quería resaltar sobre la reina que hablábamos a la reina se le exige cada boludez no lo puedo creer como que la reina no es una ministra de acción social porque con esto del proyecto social que tiene que tener la reina la reina de la vendimia no se tiene que ocupar de ser beneficencia ni de tener un proyecto de ser la reina de la vendimia es una promotora cultural y turística en vez de llevar una promotora va a la reina de la vendimia con su atuendo con sus cosas a los están a las ferias a todo eso esa es la función de la reina de la vendimia yo he estado en entrevistas el desayuno de la reina el día siguiente que la chica ha dormido una hora y cuarto y le preguntan era de Malargo y le preguntaban por vaca muerta una chica de 19 años que yo a los 19 años de pedo sabía como me llamaba y que quería estudiar en la facultad a lo mejor hay veces que se le exige a una chica que se presenta reina de la vendimia que conteste cosas que esté informada de cosas que no me parece bien contame algo es cierto que la pasaste muy mal una vez con una reina que estabas haciendo una producción en el Hayat hoy si he pasado mal te sacó chispa se tiró a la pileta con un vestido multimillonario tengo muchas anécdotas ¿es cierto eso? si si se tiró con un vestido de Jorge Ibañez no a la pileta de Caio hay años y años hay años y años cuando hacíamos las producciones con esta muchacha cada año era diferente a otro Montacuto una vez nos dejó hacer una producción outside the box totalmente rara con unos maquilladores drag queens vos te debes acordar de esa producción que convertimos a las reinas como en ninfas en una cosa rara fue genial y fue estuvo buenísima bueno otro año hicimos una yo se me ocurre a mi porque yo había visto en Vogue unas fotos abajo del agua y que eran maravillosas ay yo me acuerdo de esa foto yo pedí vestidos a diseñadores mendocinos conseguí la cámara para sacar abajo del agua los trajes de neopren para nosotros para meternos con las reinas y las reinas se metían haciendo así que me tome la cámara la reina así y se ponían así abajo del agua y yo decía no chicas pero tiene que ser como posado no sé bueno el problema de eso me pasó que había unos vestidos muy caros que no eran para meterse al agua sino como para posar al lado de la pileta y una reina primero había que hacerlas bien separadas para que no vieran unas los vestidos de las otras ay porque se peleaban porque nos pasaron yo quiero el que tiene en ella yo quiero ese bueno entonces bueno y una reina se enojó y se tiró al agua con un vestido de Jorge Ibañez que no me acuerdo si lo tuvo que pagar la municipalidad si lo tuvo que pagar el padre pero se tiró de enojada o sea dijo toma me tiro se hizo como la loca la graciosa no sé y se tiró perdón se hizo tan la graciosa que la coordinadora de ese año renunció en la mitad de la vendimia y puede ser puede ser como se llama la coordinadora que poniste vos Sonia que era una santa Sonia era una santa la volvió loca eso es la casta las coordinadoras de la vendimia son la casta no pero para las chicas son como para las chicas son las que nos cuentan los chismes no las dejan hablar con los periodistas no las dejan que hagan notas son más importantes que las reinas a mi una reina de junín yo le preguntaba decime un nombre ideal un chico que te gusta y me dijo Mario Aved no yo le digo dale todo bien lo amo Aved le mando un beso se va a calentar la cosa pero digo pará no pongas al intendente decime a un flaco que te guste no sé un actor no Mario Aved es un gran hombre me decía yo estaba entrevistando una reina de Santa Rosa hacíamos testimonial ella estaba sentada estábamos sentados enfrente y ella miraba me miraba a mi la cámara estaba acá al lado y ella decía hablo inglés hago limpio todos los días la casa ayudo a mi mamá tenían una ferretería en la dormida entonces decía y además yo voy a tiendas en la ferretería el padre estaba detrás yo la miraba a ella y veía al padre acá que hacía que se habló inglés que se habló inglés no chicos fue mortal fue mortal la chica no hablaba inglés no ayudaba pero porque ¿sabes por qué? porque creo que no está bien claro de que lo que dice Federico que la reina es una especie de figura protocolar porque eso es lo que haces en el año y que le ponemos cargas sociales y también en función de esto solidario de que tienen que ser cultas de que tienen pero ¿por qué llegamos a eso? porque el otro día tienen que saber de lo que es de verdad que la reina de la bendiga tiene que estar buena no tiene que ser rica ¿dijiste el otro día eso en la radio? mira se pelea con Daniela hay una exigencia pero si dijiste que era un concurso de belleza pero lo es pero no estoy de acuerdo que tiene que estar buena pero no estoy de acuerdo yo creo que eso es lo que tenemos que superar ¿qué es estar buena? pero para maquillar ¿para qué le contesto a Lucas? para maquillar ese complejo de origen de qué trata el concurso le agregaron todas las otras obligaciones a la reina que tienen que saber de política tienen que saber de física de química de matemática y después no saben nada y lo que me pasó cuando fue el quilombo de la minería que las reinas fueron y esto y voy a dar la fuente porque me lo contó el obispo de Mendoza como la reina de la bendimia le doblaron la mano a la política y pararon la ley que proponía la minería y después la entrevisto a la reina de la bendimia la virreina porque la reina no estaba la virreina había estado la chica termina llorando me corta la comunicación y listo nunca más hablé con una reina de la bendimia dame una cámara una cámara ¿dónde hay una? dame esa cámara ¿cuál? esa no voy a hablar nunca con una reina de la bendimia porque es un quilombo porque están muy coachadas porque no pueden hablar de verdad y porque además las meten en una obligación que me parece que no es la de ellas eso es verdad le pregunto a Muri que cuando antes de arrancar el programa lo hablamos el tema de la reina reina sí reina no y ella me dijo hablemos de eso creo que he sido reina y te puedo decir que reina no por esto mismo que coincido en lo que dice Ricardo de que está súper disfrazado es un concurso de belleza y lo viví desde adentro y veo lo que es la competencia insana entre candidatas veo las cosas que se hacen en mi año sin ir más lejos Federico lo sabe bravísimo el año el año de Julieta Navarro esperá sabemos todo lo que pasó en el hotel reina nacional Florencia Moreno Tau se rompían bravísimo se rompían los vestidos le pedían era una exigencia que midieras más de un metro sesenta y cinco porque no sé por eso digo si no es un concurso de belleza porque pones ese reglamento se rompían tacos se rompían vestidos se mataban tenían comentarios desagradables realmente fue muy insano estábamos aisladas no nos dejaban tener en contacto con nuestra familia entonces desde ese punto de vista te puedo decir que es una competencia que no es sana y es y está realmente focalizada en la belleza y en los acuerdos políticos porque hay chicas que dicen a mí el intendente me prometió que voy a salir algo a mí me dijeron que yo este año o sea así se van llorando del teatro griego exactamente yo las he visto se van llorando me robaron la corona chicos chicas que no sabían decir ni hola buen día ni hablar perdón ni hablar ni hablar de las reinas que creen que la prensa les va a dar una mano y te empiezan a tirar te empiezan a buscar te llaman a familia y lo saben los tres que están en esta mesa acá hay un juez de la corte que logró meter una reina de la vendimia una vez y ustedes lo saben y las últimas reinas no son legítimas las metieron con un colectivo colectivo de gente si él sabe viste colectivo de colectivo estábamos los dos estábamos los dos está fingiendo demencia pero estábamos los dos yo si me acuerdo y me acuerdo muy bien en la noche de reinas que hacía bodegas López antes cuando vino y nos lo contó acordate bien y te vas a acordar de esa noche además la chica de haber tenido condiciones porque a mi me ha encontrado siempre te dicen esto está arreglado pero cuando vos terminás viendo la reina por el resto hay algo que la detalla eso lo dijo Sofía Paguet hay otra cosa también es verdad que hay intendentes que matan por tener una reina que yo no entiendo el por qué pero eso es verdad hay un montón de intendentes que festejan más tener la reina de la vendimia que un triunfo político o un triunfo eleccionario no sé por qué pero yo he visto intendentes saltar de la felicidad mira hoy estaba en un lugar y estaba hablando con un amigo que es amiga de una de las reinas de este año no voy a decir de qué departamento y ella le había comentado que su intendente le dijo vos a partir del domingo tenés que sobresalir tenés que ser la que más hable tenés que ir a todos los programas y hablar ser la primera en contestar porque así es la forma de que seas reina o sea eso ya es lo que le empiezan yo me quedé como de verdad le dijo eso o sea no me lo imaginaba el intendente diciéndole eso a una reina y ya les meten esa presión imagínate es que la reina es una puntera política yo quiero que hable de donza porque lo veo analizando se le ve un marito yo creo que volvemos a un paralelismo con lo de la virgen de la carrodilla la reina tiene que estar porque la gente quiere que la reina esté y es un concurso de belleza y nos gusta o no nos guste a la tradicional Mendoza le gusta el tradicional concurso de belleza hace poquito el ex intendente de Guaymallén que se me acaba de ir el nombre dijo me dejaron muy solo en esto no me voy a acordar me dejaron muy solo con esto de terminar con la reina y el concurso de belleza y aporto una cosa más que yo de la que yo estoy convencido con la elección de la reina y yo creo que este año lo han blanqueado para mí siempre ha sido una rifa más allá de todos los vendimiólogos y expertos y coach que te dicen tenés que hablar tenés que hacerte notar tenés que decir welcome mister turista para que crean que hablas en inglés y todo eso me parece que finalmente lo define más la suerte a veces que todo lo que pueda llegar a preparar a esa persona pero es poco auténtico hay una cualidad yo tengo una realidad muy subjetiva yo la escuché por primera vez en Mendoza y creo que se lo escuché a mi mujer a Gabriela que trabajábamos juntos y me dice esta chica tiene porte de reina cualidad subjetiva que engloba un montón de cosas que la entiendes ahora el mendocino vení vení mira si esto no es porte de reina si vos tenés porte de reina no me firma a mí no chicos yo no si lo de ser porte de reina mira lo que es esta mujer te digo que el porte de reina era moro y casi no tiene tacón quiero mostrar algo pero antes te voy a los mensajes claro nosotras compartimos un pasado fuertes aclaraciones yo me salgo acá nosotras dos estudiamos teatro con Soledad Silveira viste la obra de la casa de Bernardo no yo pensé que quedó pero era mi colega y ya le decíamos tiene porte de reina es que tiene porte de reina el porte de reina cual sería no no sé una vez para una vez me llaman de Luján para conducir la vendimia y me toca pararme al lado de ella es verdad hicimos una conducción es tremendo esto mira la altura que tengo tenés que ser tacos conmigo pero el porte de reina según lo que yo entendí como gente que no nació yo tengo solamente 28 años en Mendoza no me dan el carnet todavía la ciudadanía tengo 28 años acá todavía no me alcanza ya en la mitad de mi vida todavía no me alcanza pero bueno porte de reina incluye primero que esté buena como Muriel eso tiene que ser lo primero pero eso es un montón Ricardo tiene que hablar muy bien tiene que tener personalidad tiene que dominar los temas vos le veías a Wanda Kalisinski y decía tiene porte de reina Wanda Kalisinski desde que salió por ejemplo fue un año Wanda Kalisinski el año que salió era el momento no había manera estábamos en las eras y todo el mundo dijo esta es la reina nacional sin ver a las demás nos pasó todo también con se me fue San Carlos Gisela Campos Nuri Nuri no había chance a mi el año que yo canto los votos el año que a mi me invitan a cantar los votos fue el año en que gana Juliana Lukoski también esa chica Juliana Lukoski era como que no había otra y me acuerdo que nos cansamos de gritar Luján este voto para Luján y primero era muy linda muy linda número uno unos ojos increíbles pero el estar buena es muy fuerte Ricardo esa frase es muy fuerte quiero decir a Dios tengo 60 años Chico yo creo que ha sido el programa que más callado he estado porque no puedo creer todas las cosas que estoy escuchando en el sentido de que queremos cambiar o queremos arreglar eso de que la elección de la reina no es una cuestión solamente ficticia estética que tiene que estar buena como dice Montacuto y estamos haciendo parar a una chica en vivo diciendo que tiene porte de reina o no tiene porte de reina no, él preguntó que era porte de reina pero el porte de reina está acá chicos en la cabeza en el cerebro está el porte de reina porque les puedo asegurar que una chica por ahí que no tiene la hegemonía de una chica de un metro ochenta y cuatro rubia de ojos claro no hablo por Muriel hablo por una hegemonía de persona tiene mucho más porte de reina y tiene más seguridad personal y menos inseguridad y sabe mucho más de bendimia que una chica como yo conozco acá y estoy esperando encontrar el audio por eso estoy con el celular yo tengo el audio de una reina actual departamental diciéndome Chori ahora lo estoy buscando porque no me acuerdo en qué chat lo tenía porque tengo dos whatsapp que me decía estoy súper contenta me trataron re bien en el programa no la voy a quemar a la reina no voy a decir quién es después si quieren se los digo fuera en el corte que me dice lo único que le estoy pidiendo a mi mamá que me dé una mano porque no sé descorchar un vino bueno hay reinas nacionales de la bendimia que no toman vino y nunca ha tomado bueno entonces blanqueemos blanqueemos cuál es el rol de la que esto reina sí reina no bueno sí reina como concurso de belleza o le cambiamos su rato igual la bendimia no es vino la palabra bendimia significa la cosecha de la uva es la cosecha de la uva Rodito le damos mensajitos te parece la reina de la zafra no tiene que venir con un paquete con el brazo no 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 claro que no zafra es el acto de la cosecha la reina de la bendimia su icono cultural vamos a leer mensajitos y nos dice la productora que tenemos a Martina Mercol que quiere hablar con nosotros sí va a salir con nosotros porque algo de todo lo que ha escuchado quiere decir vi reina del año 2019 19 con María Miquemes de San Carlos tirame tirame mensaje leemos mensajes a ver vamos mensajitos 1, 2, 3 desaparecido la virgen de la carrodilla debe estar en la fiesta de la bendimia me da protección y esperanza para todos nos dice Susana hola hablo como bailarina de 20 bendimias la virgen debe estar desde el escenario es un momento único buenas tardes la virgen de la carrodilla debe estar en la fiesta es parte de nuestra cultura nos dice José soy Ana de Agrelo Luján de Cuyo la virgen es parte de la esencia bendimial sin ella no es bendimia la virgen de la carrodilla debe estar es parte de nuestra cultura se puede iniciar con elementos tradicionales nos dice Alejandra de Godecruz me encanta la fiesta muy bueno el debate los veo siempre sentí bendimia los veo todas las tardes excelente programa muy bueno nos dice Agus y Majo y Patricia saludos de tu fundato dicen por acá y le mando un saludito a Julián y Majo que me está mandando un mensajito y diciéndome que se está divirtiendo mucho con el programa que bueno Julián que bueno Julián perdón perdón Marina Martí productora de noticieros de acá del canal me dice ayer llegué a mi casa a la siesta me senté para agradecerte Marina porque nos viene hermoso me senté y justo vi dos segundos y lo iba a pagar para dormir la siesta y no lo pudo pagar vamos nomás es por ahí entonces así que lo que me queda una pregunta para Ricardo cuando recién dijo que es una puntera política ¿a qué te referís puntualmente con eso como figura de la reina? bueno lo dijeron acá tiene que hablar bien de su departamento tiene que decir que su intendente es su modelo ideal tiene que hablar de la gestión de su intendente sentís que no hay independencia para ese tipo y no se disparen nada no puede disparen nada y en los años de elecciones es peor todavía es como más presión esto que dijo Motacuto lo avalo 100% con el tema de la coordinadora la coordinadora es una espía más que una acompañante es un bozal y es un bozal no esa es la coordinadora general vos me mando un beso a mi amiga no la reina madre las departamentales son custodios más que acompañantes son las patobicas y les tiran sí 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 son bozales legales no les permiten no les permiten no les permiten opinar con libertad me encanta porque está detrás de cámaras un gato está detrás y le hacen así con el dedito tiene los ojos así con el dedito eso significa no contestar ponemos acá cortémosla claro bueno a eso voy a eso voy no es auténtico porque realmente está todo coachado ¿verdad? ¿vos no te sentiste auténtica como fuiste reina? no no por eso estoy tan en contra y de hecho ¿qué intendente tenías? Parisi pasó una el primer silencio bueno Parisi fue ganso fue de la cámpora fue de no sé dónde más ahora fue del PJ no sabes si se lo criticaron no tenés idea no pero Parisi es un tipo abierto yo de lo que he hablado con él no me lo imagino dándole órdenes políticas pero es que muchas veces en la orden la viene el intendente pero es indirecto yo te hago ahora te pido que hagas algo Muri aprovechando que estás acá y todo lo que estás comentando que la verdad que es re interesante e importante para las chicas que están este año preparándose para ser la próxima reina nacional de la vendimia ya tenemos una acá de Tupungato fuiste reina tuviste una mala experiencia no vamos a sacar la reina de la vendimia va a seguir estando porque la gente lo quiere porque es parte de la vendimia pero si tuvieras que darles un consejo para que no sufran para que disfruten el momento que pasa rapidísimo es cortísimo porque chicos pasa la vendimia y no hablamos más de vendimia creo que también es eso primero que que tengan en claro lo que es que es un concurso de belleza y que no se sientan porque es así porque yo me paré frente a un jurado que eran políticos y embajadores y no sé qué que te decían ah esa sí esa no esa sí esa no lo viví entonces eso es muy feo y muy realmente degradante para una mujer de 20 años 19 o 18 entonces creo que las cosas han cambiado un poco la mayoría de las chicas disfruta de la experiencia porque es una experiencia que no la vas a vivir nunca en tu vida porque vas al no sé vas a un no sé por ejemplo a la fiesta del aeropuerto recuerdo que íbamos custodiado con policía vivís cosas que no las vas a vivir nunca en tu vida es verdad pero después es muy poco auténtico es muy poco genuino estamos es verdad hay un bozal esto si puedes hablar esto no de esto no opines entonces hasta donde está realmente la autenticidad de las mujeres en serio si estoy de acuerdo con Chori estoy re de acuerdo con Chori con lo que él decía recién que es que hoy al día de hoy y con este con la fuerza tremenda que tienen las redes sociales y todo eso las chicas hoy capitalizan de otra manera dicen no es el sueño de ay quiero ser solo reina de mi departamento sino que lo ven como un peldaño o un lugar para decir me hago famosa si no salgo reina me hago famosa y me hago influencer eso pasó históricamente y no me hace famosa ni fluencia en un momento perdón en un momento es verdad que lo buscan hay una etapa en la fiesta nacional de la vendimia donde las reinas venían de familias humildes o clase media y terminaban por su belleza tan ponderada terminaban casadas con multimillonarios con bodegueros con gente de mucho dinero hay toda una etapa de la fiesta de la vendimia si operaban por lo menos un puesto en protocolo ni siquiera te dan entrevista porque pasaron a un escalafón superior trabajaban en los municipios también y muchas bueno sí también perdón tenemos que ir a la pausa pero pero yo quiero decir algo este año hay dos o tres reinas que nos ha pasado que nos han sorprendido hablan estupendamente bien y nos hemos quedado muy sorprendidos eso provoca eso provoca con con los televidentes cuando mandan mensajes que dejen de mirar la belleza para hacer hincapié en che que bien habla esta chica ya el comentario es otro ¿sí? porque hay chicas que tienen estudios avanzados universitarios digo hay otro a nosotros mismos nos pasó eso también pero es complementario tan copado porque no quieren que nos pasamos al corte lo primero lo primero lo primero lo primero lo primero pero para después la reina de la vendimia te la eligen con los métodos de la vieja política fue el intendente Urieta puso dos colectivos con la gente se fijaron quién votaba y te ganó la reina de la vendimia y el otro año lo mismo todo lo que estudiaron todo lo que aprendieron el porte de reina si es linda o no es linda si sabe inglés o no sabe inglés no importa una mierda porque después la eligen con el método de la vieja política por suerte este año dicen que va a cambiar es injusto que a la reina nacional de la vendimia la elijan solamente algunas personas que van al teatro griego tiene que ser una votación popular electrónica que participe en toda la gente y el acto central se tiene que hacer en un predio donde entran 300 mil personas y dejémonos de joder con la fiesta chiquita así es que el acto central sí estoy de acuerdo igual ya sé que no hay tiempo pero cuando vamos a salir con alguien no te puede repeler la persona con que vas a salir algo te tiene que gustar físicamente no te digo que te fascine que te vuelva loco pero la primera impresión es física te tiene que gustar o el cuerpo o los ojos o la boca o la espalda o la no sé como que lo físico te tiene que tomar la atención es mentira que no se va a tomar nunca en cuenta o que va a salir ahora es tal cual lo que vos decís si a lo físico lo acompaña inteligencia buen hablar se desdibuja ya lo físico y te empezás a fijar más en esas otras virtudes vamos a Martina Mercol que está en el teléfono hola Martina ¿cómo estamos? Virreina del año 2019 ¿cómo estás Marti? hola ¿cómo andan? bien ¿cómo están bien? bueno estás escuchando atentamente y decís quiero opinar y es tu momento exactamente justamente estaba escuchando el programa la verdad que lo felicito por darle espacio a la bendiña desde el canal 7 y bueno quería aprovechar la oportunidad para poder tener un intercambio con Ricardo porque no lo había podido tener con anterioridad y había quedado todo inconcluso ¿cómo andan? ¿cómo estamos? ahí está Ricardo para vos bien no sé dónde miro hola Martina ¿cómo te va? no en ningún lado porque estoy en llamadas no no estás preguntando por qué qué cámara mirás es que no soy una mierda de televisión por eso la luz roja Ricardo ahí está ahí te escucho bien no yo les quería comentar compartido en el año 2019 yo bueno fui reina nacional de la bandina con María Laura Micami yo fui de la Valle Laura fue de San Carlos y tuve la enorme posibilidad de participar en un debate político como fue la derogación de la ley del agua la 77-22 y nos acordamos se levantó todo un pueblo a defender el agua que me pareció una manifestación provincial increíble y de tal magnitud que bueno pudimos tener en convención a las reinas nos pareció maravilloso nos juntamos mija otras reinas mucho cumplidas y justamente ahí cuando en ese momento a nosotros coincidió con Muriel que es una realidad en cierto punto estamos confiados en el puente entonces a nosotros nos recomiendan yo en ese momento imagínate tenía 19 a 20 años y por supuesto que la recomendación de nuestra coordinadora la levantó que no me consolábamos con mi corazón y las demás personas que nos recomendaban era que a medios de comunicación no le hablemos sobre el tema a mí me contactan de radio me acuerdo en ese momento me dijeron hola ¿cómo estás Martina? te llamamos de radio de la nada diciéndome que me iban a preguntar sobre mi experiencia cómo estaba los últimos meses de reinado y demás yo les dije no tengo ningún problema les cuento pero del agua o de la ley del agua no voy a hablar me dijeron sí por supuesto me pusieron a la aire y ahí no más me comunico con Ricardo y dicen hola Martina ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? fue ella la reina y eso fue lo que pasó en ningún momento me largué a llorar yo creo que una buena frustración y con lo que respecta al rol de la feina imagínate que nada más que la vecina me puede haber dado a mí la posibilidad de sentarme frente al gobernador que él dice para poder defender algo tan importante y tener una postura tan inmétrica como es la que me dio el rol de reina imagínate lo que pudimos lograr también y unirnos al pueblo de esta manera bien una cosa Martina yo no permito nunca que un productor o una productora le diga a un entrevistado un tema sobre el que no le voy a preguntar siempre le digo no mira vamos a hablar de tal o cual tema y si algún entrevistado dice que no quiere hablar de un tema o no que no le quiere que le pregunten tal o cual cosa yo no acepto la entrevista si un productor te puso al aire diciéndote que íbamos a hablar de la vendimia y yo te pregunté por la minería porque ustedes acababan de tener la reunión en la vicegobernación yo te pido disculpas sinceramente yo no lo sabía mi programa es político básicamente y eso así que eso está muy bien respecto de lo otro de lo que pasó que se yo los años dirán hoy Mendoza llega a casi un 50% de pobreza yo lamento mucho que en Mendoza no se pueda hacer minería que supongo supongo que con el avance de la ciencia y de la tecnología las condiciones son distintas a cuando se sancionó la ley 7722 hace 21 años entonces nada es un debate que no está zanjado y algún día dirá lo que si te quiero decir y de paso ya nos tenemos que ir yendo ya se va la hora como mendocino por adopción porque yo elegí vivir en esta tierra casarme con una mendocina algunos de mis hijos son mendocinos y yo amo la vendimia me gustaría que fuera más moderna que se yo cámbienles aunque sea el peinado a Pascual Porco eso que bueno igual que han arreglado las perezas ustedes que te quedaste con esa impresión de la reina que nombraba sabemos a Martina porque si no pobre porque la verdad que yo me peleo con gente todo el tiempo si lo sabemos lo sabemos no nunca en ningún momento te tomé como una ofensa ni mucho menos pero bueno ya que estábamos en el programa escribí al whatsapp me dieron la posibilidad de expresarme y me parece muy bonito que queden claros de esto fue realmente increíble la posibilidad de tener ese lugar ese rol nada más me lo hubiese dado a mi como mendocino el rol de la reina de la vendimia gracias Marti gracias beso enorme nos vemos si vamos a discutir el tema del agua me parece otro tema yo tengo amigos que fueron a marchar a defender la 77-22 si tienen pelo pincho en el patio no Rodi que tenemos que trabajar nosotros y tenemos no hay que ir a marchar hay que ser consecuente después en la casa con la canilla abierta y demás atención a todos los mendocinos que gastamos más litros de agua que la media y después vamos a marchar a la calle defendamos el agua en la casa estemos atentos a eso donde nadie nos ve también el agua hay que defenderla gracias gracias muchas gracias gracias pausa cortita ya volvemos aplausos aplausos estás en el 7 ya llegó a todos los changomas y más online más ofertas hasta el jueves 29 aprovecha 4x3 en todas las leches larga vida exclusiva o más club 50% de descuento en la segunda unidad de frescos perfumería y limpieza y no te pierdas el 20% de descuento en un pago 6 cuotas sin interés en tebelets lavarropas y cocinas aprovechalo en todas las tiendas del país y más online punto com punto ar algunos podrán decir que la camiseta les queda grande pero muchos otros alientan que nada te detenga Rexona no te abandona probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez protección superior que no para como extrañaba esto ay si yo también que bueno que nos vimos y los chicos los deje en casa pero los vi por la cámara Colab de Berisur instalaste la alarma si tenías razón además si pasa algo responden de inmediato me quedo tranquila Berisur Alarmas llama al 0800-222-8012 personas que protegen personas dolor de panza contá hasta 9 cólicos contá hasta 9 hinchazón contá hasta 9 presentamos Hepatalgina 9 hierbas sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos controlando efectivamente el dolor de panza los cólicos espasmos y la hinchazón abdominal relajando los músculos contraídos hay una nueva forma de alinear tu panza es segura y natural Hepatalgina 9 hierbas sentí bendimia en la pantalla del 7 este domingo a las 20 prendete a la bendimia de tu pungato el nogal de la esencia una apuesta llena de color música y mucha emoción y a su término vivimos la bendición de los frutos 2024 desde el predio de la virgen damos inicio a las celebraciones bendimiales conmemorando la cosecha y cultura mendocina un domingo bendimial emocionante sentí bendimia estás en el 7 todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas Maipú celebra la bendimia con el festival del Malbec y el Olivo sábado 24 de febrero desde las 18 en el parque metropolitano de Maipú disfruta de patios de comidas típicas 20 degustación de bodegas y olivícolas maipusinas shows en vivo y mucho más 21 fiesta de la bendimia departamental en el nuevo teatro griego Maipú domingo 25 los caligaris la conga y muchas bandas más este 24 y 25 festival del Malbec y del Olivo en Maipú te esperamos preventa de entradas para el domingo en tuentrada.com cándida vaginal ¿tuviste alguna vez? yo sí yo también sí, obvio tuve ardor picazón y molestias pero no sabía cómo se llamaba ¿y cómo lo resolviste? pone vaquer esta chica sabe nos pasa seguido ¿no? las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío les pasa 3 de cada 4 mujeres wow qué datazo ¿por qué no se habla más de este tema? está clarísimo evaquer cápsula de un día óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio evaquer en el 7 en el 7 y aquí estamos y aquí estamos de vuelta segundo bloque qué largo el primer bloque lo viste escuchaste todo lo que pasó ¿estabas ahí? totalmente todo tu coordinador estaba feliz con todo lo que escuchaba chicos está con nosotros Valentina la reina en el departamento de Tupungato hola muchas gracias ¿y cómo te salió? ¿cómo estás? te salió muy bien yo siempre digo que si vos querés ver las montañas en un departamento como Tupungato no hay mejor vista de las montañas te emociona que en Tupungato tenés que sacar el celular sí o sí empezar a grabar y viste que publicás y la gente te dice ¿a dónde te fuiste? ¿cómo estás? la carrera es Tupungato la carrera es Tupungato el lugar más lindo del planeta es el más lindo yo tenía yo tenía mi papá hace muchos años una casita en Las Vegas y me encantaba irme hasta La Guadita y pasar y después entrás a la ruta de la carrera que es espectacular y salís puros payatas claro es espectacular ese recorrido y cuando empieza a nevar esa zona de allá es hermosa todos Tupungatí nos vamos y jugamos ahí sacamos fotos tomamos mate y tocas la guitarra y cantás también porque te gusta viste que yo te ando stalkeando las redes sociales ay por favor qué miedo no soy favorita de nada no me gusta todo me gusta Luciano Pereira ah Luciano Pereira bien pero te vi también en alguna fotito ahí en una electrónica bueno todas tienen su pasado pero te gusta salir a mí me gusta salir no ninguna por eso quiero que nos cuenten no no digo pero la vi y viste que de repente las ves con todos los atributos ay no te la imaginás en una electrónica y después empezás a buscarla porque hoy en día gracias a las redes sociales podés conocer un poco a la persona sin conocerla claro te das cuenta el perfil y más o menos le sacás la ficha y después la ves y es otra persona que como que de repente tienen que cambiar y más o menos esto que debatíamos recién el tema de lo que pasa con la reina o como se las coachea a las reinas vos que nos podés decir de todo eso en realidad creo que no importa el rol que tengamos todos como profesionales creo que tenemos una vida íntima y una vida que es la pública ¿no? es muy difícil definir a una persona por observarla solamente por las redes sociales particularmente nosotros las reinas tenemos que mantener una compostura somos reinas como lo dice la palabra es una cultura que se viene arrastrándose muchos años entonces es como respetar a Mendoza mantener esa postura de la reina lógicamente yo como persona soy chica y me gusta me gusta salir me gusta la música soy re familia pero bueno esta es una nueva etapa una etapa de la que estoy aprendiendo ser reina es todo un camino es una preparación y bueno sobre la marcha vamos aprendiendo claro pero es entender eso creo que principalmente hay que entender que como mujeres tenemos una vida que vamos aprendiendo y más a nosotras que somos chicas la mayoría el chero ha quedado recalculando al bloque anterior pero también está pensando en lo que está hablando Valen no, si yo no me quedé con lo de Montacuto de que la reina tiene que estar buena como que me descolocó eso creo que a Dalí pasó lo mismo pero me pasó del programa de la radio con él fue muy fuerte muy fuerte Daniela se peleó en la radio con Montacuto por esa frase que pensás sobre esa frase te hago esa pregunta que la reina no te digo que tiene que estar buena tiene que ser bonita se ve el aspecto físico o pensás que la gente ya está dejando de lado eso un poco me parece que la postura de la reina expresa su belleza por como es como persona uno puede ser totalmente hegemónico pero me parece que en esta postura la reina tiene otro rol la reina tiene que darse con la gente la reina tiene que saber representar a la provincia y a su departamento de la mejor manera y yo creo que hablando con una persona uno puede destacar esa belleza principalmente no estoy de acuerdo con que la belleza de la reina sea lo único que importe Valen primero felicitaciones por la corona muchas gracias crees que también se mencionó recién en la charla tiene influencia política la reina ya sea del acompañante el intendente el departamento o quien corresponda crees que a veces hay viajada de línea o desde tu experiencia o testimonio de otras reinas sentís que puede llegar a ser imparcial es muy importante creo yo la personalidad de la reina estoy recién empezando esta experiencia desde mi punto de vista y mi municipio tratamos de ser lo más auténticos posibles no sé cuál será la experiencia de las demás reinas no he querido indagar en ese tema por una cuestión desde que mi visión de reina siempre ha sido más para con la sociedad que con las autoridades igual sos reina de hace cuánto tres días tres días para mí la reina debe debe tener la postura social no solamente como decía Muriel tiene que ser una promotora cultural para promotora hay miles de chicas le ponemos una calza un top y la ponemos con unos flyers no se trata de eso es una embajadora que tiene que conocer de la provincia en este caso déjame terminar Luquita terminá opino nada más digo estaría buenísimo que sea una embajadora cultural y que se meta en lo social porque justamente quien la elige a la reina es el pueblo háblame de tu departamento mi departamento cortaba el clima cortaba el clima porque sos promotora de tu departamento de alguna forma si totalmente mi departamento con respecto a las reinas tiene bastante historia y también me hace poner muy orgullosa eso el municipio también es un municipio que nos acompaña bastante y la gente la gente yo creo que nos caracteriza mucho la sociedad que tenemos en Tupungato que aman la vendimia la gente es muy cálida te apoyan no me conocen sos la reina de Tupungato vamos a hacerte el aguante sos la candidata de ciudad te vamos a hacer el aguante no te conocen y ya te están halagando te están ayudando te preguntan si necesitas algo yo creo que lo que más tiene de lindo departamento es su gente viste que lo comentaba creo que Fede Croche esto de que en los departamentos más alejados Tupungato en este caso la vendimia la viven distinto por esto que estás comentando de que la reina realmente es reina y es algo sagrado por decirlo así para tu pueblo porque se acercan a vos porque tienen la posibilidad de comentarle lo que les pasa ya sea hasta algo sentimental ¿no es cierto? entonces cambia un poquito a lo que pasa en el Gran Mendoza exactamente no sé como vuelvo a repetir no sé cómo es la situación recién estoy comenzando el camino pero sí lo que puedo destacar que es lo que más me llevo de mi experiencia en vendimia de Tupungato fue el cariño de la gente los niños cómo se acercaban pedían fotos la gente mayor vendimia horas de años que te brinden el apoyo que te tratan de dar consejos que te acompañan cosa que no sé cómo serán en otros departamentos te voy a hacer una pregunta Vale no se la ha hecho a ninguna de todas las reinas casi todas que han pasado porque ha sido un programa que hoy nos ha despertado muchas ideas y muchas cosas se preparan emocionalmente porque más allá de todo lo que están viviendo y lo que van a vivir porque ya sos reina departamental se preparan para que el momento único sea la coronación como reina nacional y se preparan también porque capaz no pueden llegar a hacerlo emocionalmente decir bueno espera puede ser que no sea reina bueno me voy a preparar de esta forma para no sufrir personalmente no personalmente o sea por lógica me gustaría mucho poder llevarle esa alegría al departamento pero no es una para mí no es un objetivo ni inalcanzable ni tampoco de que haya posibilidades de de que hay si no gano Dios mío que voy a hacer no al contrario quiero disfrutar el proceso es más me pasó con la corona de Tupungato que me tomó por sorpresa justamente por eso porque mi objetivo siempre fue disfrutar de tener a mi familia unida del pueblo unido la gente que era de mi distrito poder disfrutar ese proceso donde están todos por y para vos estamos todos unidos mis amigas todas juntas unas que no se conocían con otras se juntan que para bandera que para esto bueno en este caso me pasa lo mismo pero a nivel Tupungato gente que me escribe que cuando hay entradas que cuando eso eso estoy disfrutando estoy disfrutando caminar que me vean y me digan es la reina de Tupungato hola como va si bueno muchas gracias las nenas hola eso esto es lo que yo estoy disfrutando la corona es un sueño pero no es mi prioridad tenemos un bolsón de alimento para para mascotas a quien se la donamos a mi protectora patitas dulces me encantó a patitas dulces entonces se va el regalo de hiper mascotas vamos hacemos pausa no tenemos algo para contarles vos y vos los dos vamos llega la vendimia y lo que mejor marida con tus viñedos son los préstamos de cosecha y acarreo de Superbiel conoce mucho más en superbiel.com.ar gracias a la gente de Superbiel y acá le cuento a Valin y a todos que en época de vendimia que mejor que sentirte una reina tenés que ir a Hydraed Pro Makeup Studio y llevas tu nivel tu look a otro nivel con ello vas a encontrar productos de alta calidad como el cuidado facial corporal el make up cejas pestañas y mucho más tienen también la posibilidad de poder capacitarte para que brilles aún más tenés que ir a Colón 102 esquina 9 de Julio Ciudad y vivir la experiencia de sentirte una reina seguirlos en Hydraed Pro Makeup Studio Mendoza gracias a la gente antes de ir a la pausa le mando un beso grande a la escribana Cuki Martínez que nos ve desde el principio hasta hoy y siempre nos escribe y nos comenta el programa estuvimos hablando ayer por teléfono le mandamos un besito a la descrip le mandamos un beso enorme gracias Valen un gusto conocerte gracias y hermoso departamento para ir a visitar y disfrutar porque tiene lugares increíbles pausa dale ya venimos estás en el 7 no pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos que sea efectivo no quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia presentamos no pusit touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto descubrí la inteligencia de no pusit touch hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa hola como están que me puedes recomendar para la irritación de la piel adermicina sirve para todo para todo todo irritación cortaduras paspaduras para la quemadura del sol también es el doble como dice que ahora adermicina viene doble toma muchas gracias no te pierdas el pack doble de adermicina dos al precio de uno acidez desesperante un laberinto sin salida que no te permite disfrutar pero hoy puede ser tu día de suerte perdón por acá se sale el acidez para salir solo necesitas un Asia Top cada mañana eso te garantiza cero acidez por 24 horas así de simple si son dos mil pesos que disfrutes de tu bienestar recupera tu vida con Asia Top viví vendimia por el 7 el sábado desde las 21 a 30 en vivo te presentamos la vendimia de Maipú tierra de sueños una noche mágica llena de música y color vendimia de Maipú este sábado a las 21 a 30 sentí vendimia por el 7 la sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno el colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias libera tus arterias con Fitochiacaps su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas con Fitochiacaps libera tus arterias celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros te acordás cuando me quedé duro en la cama salía del baño todo canchero caminaba y las rodillas le hacían se tira la cama y se queda duro de la cintura y todo por la artrosis ahí fue cuando empecé a tomar Ifiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros gracias a la curcumina ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas y volviste a hacer el salto del tigre con Ifiltrex volvió a moverte Hiper Mascotas es mucho más que una tienda de mascotas es una experiencia tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de Godoy Cruz Perito Moreno 1490 Se quedan vaginal Abrite a un nuevo mundo Gel lubricante hidratante Evagina Único con ácido hialurónico L-arginina y aloe vera Como es hidratante calma la picazón y la tirantez Como es lubricante aumenta la sensibilidad y el placer sexual Además ayuda a colocarte la evacopa Hacelo parte de tu rutina Gel lubricante hidratante Evagina Estás en el 7 En Sentí Vendimia el debate llega la vendimia y lo mejor que marida con tus viñedos son los préstamos de cosecha y acarredo de Superviel Conocé mucho más en superviel.com.ar Gracias a la gente de Superviel Nos vamos Seguimos porque tenemos al intendente del departamento de Maipú que como decíamos recién cierra el calendario de Vendimias Departamentales Matías Estebanato Un gusto Como siempre Gracias por venir Bienvenido ¿Cómo estás? Cerrando el calendario con Vendimia más Festival La verdad es un gran combo Este fin de semana Maipú va a estar a pleno Vamos a tener una gran fiesta departamental que yo les diría casi una fiesta nacional porque hemos hecho una puesta en escena muy fuerte Todo el equipo de cultura ha trabajado mucho y el domingo tenemos este festival donde vamos a arrancar con Menducos Ustedes lo conocen conocen a Pablo Gama De la casa Es un chico de acá de la casa que estaba arrancando Y aparte es maipucino Y es maipucino también así que un orgullo maipucino Parió La Choca que es una banda que tiene una trayectoria grande en nuestra provincia Caligari que le pone toda esa onda bien cordobesa Para no te queda otra que bailar en Maipú este fin de semana Este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido y la idea es que puedan todos disfrutar en familia Yo recién le contaba a Daniela Son muchas A ver La intención de los vecinos de poder participar y del Gran Mendoza como sabemos que las entradas se van a agotar tenemos preparadas pantallas gigantes en el parque metropolitano para que la familia pueda ir con su heladerita a la reposera y disfrutar del show en la pantalla y participar Claro porque vamos a contarle a la gente que el sábado la entrada es libre y gratuita pero el domingo tienen que abonarla tienen que pagarla pero las personas que no lleguen a poder sacar la entrada pueden verla en las pantallas con heladerita con toda la familia y bailar la conga por ejemplo yo yendo con heladerita Lo van a tener en vivo y aparte va a haber un espacio muy grande con más de 40 food track para que la gente pueda también consumir es un patio de comida bodegas que van a estar haciendo degustaciones nuestras olivícolas ustedes saben que el aceite de oliva de Maipú ha sido premiado en el mundo así que van a poder hacer degustaciones de aceite de oliva están todos los mendocinos invitados un fin de semana que va a estar a full porque encima por el parque metropolitano el día domingo a las 5 de la tarde pasa también la vuelta de Mendoza así que vamos a tener la vuelta de Mendoza el intendente venía más temprano pero por la vuelta de Mendoza se quedó trabado en la ruta había mucho tráfico pero estamos es un fin de semana para la familia yo compartí algo en mis redes sociales tuyo el fin de semana pasado esto de que el gobernador sacó el palco de autoridades y en tu departamento es el segundo año que lo hacen y en ese palco en el departamento de Maipú van personas importantes del departamento para el pueblo como bomberos policías está bueno que comentes eso médicos también quienes han hecho el aporte la decisión que tomamos fue que el palco lo ocupen los verdaderos protagonistas de Maipú los que ayudan a que Maipú crezca y por eso quienes se invitaron fueron a bomberos docentes productores de Maipú comerciantes pymes del departamento que son quienes los laburan día a día y nos ayudan a que Maipú esté tan lindo como está así que tomamos la decisión de que ellos estén ahí y yo les voy a contar algo personal también y yo voy a poder disfrutar la vendimia con mi familia heladerita sanguchito de mía gaseosa en la parte de atrás del escenario claro relajada disfrutando así que vamos a estar todos compartiendo claro porque el golpe que hace en el departamento lo va a hacer una maestra el golpe lo va a hacer una maestra una bombera también fue la decisión que tomamos siempre lo hacía el intendente y la verdad que quiero que los verdaderos protagonistas de esta fiesta sean los vecinos de Maipú así que vamos a poder disfrutar es más les cuento algo el intendente de Potrero de los Funes me llamó yo le dije que no había protocolo él quería venir me dice pero y donde nos vamos a sentar atrás le digo traemos la heladerita yo llevo los sanguchitos me dijo así que estamos y yo soy fanático para y queda una cosa más que es el teatro griego que van a inaugurar me había olvidado de lo más importante es espectacular las imágenes son esta mañana estuvieron las cámaras del 7 y la verdad que es hermoso el lugar ha sido un esfuerzo muy grande el que ha hecho el pueblo de Maipú para poder tener este teatro griego que ya era a ver ustedes saben que los maipusinos nos destacamos por hacer fiestas de la vendimia departamentales que están muy cerquita de una fiesta nacional y por la convocatoria la participación de los vecinos ustedes saben que nuestra vendimia arranca en los distritos cada barrio presenta a su reina miren este año hemos tenido 90 candidatas así que imagínense hay una participación popular quedaron 12 y quedaron 12 una por cada distrito pero lo que les digo es que en Maipú la vendimia se vive de otra forma está muy está relacionada a nuestro ADN así que necesitamos tener nuestro propio teatro griego para que se use en las vendimia y en el resto de los festivales que vamos a hacer me encantó hoy en Ola Mendoza te escuché ya tiene plan no se lo vamos a preguntar porque creo que no va a contar mucho eso eso quisieron sacarle lo tenés que hacer porque estás en vivo o sea te está viendo todo el pueblo mendocino van a haber sorpresas y no quisiste decir cuál es una vecinos Matías una te estamos pidiendo acá yo los invito a que disfruten esa vendimia porque va a ser para disfrutar en familia miren el director de la vendimia Alejandro Igor que es un grosso porque la verdad que es un grosso me dijo por favor no digas nada pero yo les digo van a haber momentos que van a ser muy emocionantes la gente se te pone la piel de gallina porque en serio hemos preparado una fiesta que va a ser una verdadera sorpresa para todo el pueblo de Maipú y el Gran Mendoza va Luquita a transmitir en vivo el sábado transmisión en vivo por la pantalla del 7 imperdible con Lucas Castro ahí vamos a estar firmes nos va a poner puntaje para la fiesta perfecto te quiero Luquita en la transmisión en vivo que lo busques al intendente y que lo saques con su heladerita y que nos muestres que tiene su heladerita sanguchito de miga ya se lo hubiese vamos a ver para convidar Matías gracias gracias a ustedes están todos invitados y bueno muchas gracias por darnos la participación de seguir mostrando lo que significa vendimia para el pueblo de Mendoza es muy importante lo que están haciendo ustedes y les pido que por favor no bajen los brazos para que sigamos luchando por esta vendimia es duro lo que nos estás pidiendo no mentira nos encanta muchas gracias gracias Matías Estebanato intendente del departamento de Maipú que cierra el calendario de vendimias departamentales y lo va a hacer además con un festival maravilloso gracias gracias un gusto ahí estamos hacemos pausa dale ya volvemos estás en el 7 con esto vas a ver que no se me cae el pelo ma probaste con el nuevo sedal su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída nuevo sedal prebióticos y biotina reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas ¿cómo desbloquear tu nariz en 3 movimientos? abrí tu botiquín agarra tu Alernix Spray realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas ahora respira tranquilo con Alernix Spray Maipú celebra la vendimia con el festival del Malbec y el Olivo sábado 24 de febrero desde las 18 en el parque metropolitano de Maipú disfruta de patios de comidas típicas 20 degustación de bodegas y olivícolas maipusinas shows en vivo y mucho más 21 fiesta de la vendimia departamental en el nuevo teatro griego Maipú domingo 25 los caligaris la conga y muchas bandas más este 24 y 25 festival del Malbec y del Olivo en Maipú te esperamos preventa de entradas para el domingo en tuentrada.com dolor de panza contá hasta 9 cólicos contá hasta 9 hinchazón contá hasta 9 presentamos Hepatalgina 9 hierbas sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos controlando efectivamente el dolor de panza los cólicos espasmos y la hinchazón abdominal relajando los músculos contraídos hay una nueva forma de aliviar tu panza es segura y natural Hepatalgina 9 hierbas hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona clinical tres veces más protección y control del olor cándida vaginal ¿sabías que es mucho más común en verano? se dime que hay una chica una preguntita ¿el calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿falso? pregunta ¿dejarse la malla mojada en verano? ¿hace que sea más común la infección vaginal? sí, raro esta chica la tiene clara el ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca pero por eso tenemos Evaker con Evaker la cándida ya no es el tema del verano Evaker de Laboratorio Lea pañuelo de las hileras será, será, será será, será será mi lugar será, será tu corazón el canto de libertad Estás en el 7 Último bloque yo regalo el mío nos vamos a ir a la arboleda a un distrito justamente del departamento de Tupungato porque allí Vendimia Solidaria junto con el departamento construyeron un Zoom un salón de usos múltiples que es espectacular claro la fundación se encargó de darle los materiales mientras que el departamento se encargó de poner toda la mano de obra y te cuento que es una superficie de 89 metros cuadrados compuesto por un salón dos baños y una cocina integrada ¿sabes que importante esto para el lugar? los baños son porque hombre y mujer claro y la cocina y hacen de todo tipo todo tipo de actividades ¿querés saber más? mira ¿cuántas cosas pasan en un salón de usos múltiples? ¿cuántos sueños se convierten en proyectos primero y en realidades después? responde Mónica Benítez directora de gestión cultural del departamento de Tupungato a cargo de los talleres de peluquería y costura en el Zoom El Progreso bueno en esta ocasión estamos en el barrio El Progreso y los talleres se dan para toda la comunidad de este barrio podés observar que están trabajando y que llevan adelante una muy linda capacitación que les da las empodera y les da la posibilidad de generar trabajo obviamente y así colaborar con la entrada económica en su familia Cómo se transita el camino del asistencialismo al trabajo genuino nos comparte Zulema Ríos la profesora de costura Me gusta enseñar nunca pensé que lo iba a hacer y realmente me encanta me gusta me gusta estar con las chicas me gusta que ellas confían en mí porque ellas ponen todo todo en mí entonces yo tengo que ver cómo lo vamos a hacer pero realmente a mí me encanta lo que hago me encanta ¿Qué valor tiene crear con tus propias manos el vestido de 15 de tu hija? reflexiona Noelia Rossier alumna agradecida y madre orgullosa fue un orgullo he llorado emocionada porque bueno al verla es lo que soñaba y gracias a Dios la vi nunca me imaginé llegar a algo así porque he hecho cosas chiquitas y llegar a hacer esto fue algo lindo nunca me lo esperaba pero bueno aprender lo suficiente para ser tu propio jefe proyecta Daniela desde el taller de peluquería Daniela contame ¿por qué estás haciendo esto? y para lograr algún día no muy lejano ¿no es cierto? tener mi propia peluquería o sea tengo en mi casa ya mi sector mi sitio pero uno quiere ir por más ¿no es cierto? así que vamos a reforzar conocimientos más allá de que ya tengo el curso de hecho entonces para reforzar y para poder trabajar tranquila coser colorear manejar pintar y leer el barrio organizado es la respuesta en este rincón de la patria y nosotros la fundación Grupo América testigos privilegiados de cómo entre lo público y lo privado se sueña la vida para que sea cierta es hermoso esenciales de Julián Chabert así que gracias gracias lo estamos volviendo a compartir y lo hacemos a través de de este programa y a través del programa de Fundación Grupo América Vendimia Solidaria exactamente esenciales los esenciales de Julián Chabert como dice mi compañero Rodolfo Gravina Rodito cambiamos de tema hay ganadores para los que se comunicaron con nosotros tenemos ganadores para ir a ver no hay dos sin tres para el día jueves para hoy para mañana viernes va mi mamá hoy acordate ganadores de hoy no hay dos sin tres tenemos a Claudia López Alejandra Calle Nilda Paez y Silvana Lucero ahí estamos y ganadores para el día viernes chicos que manera regalar el viernes se suman Marta Rodríguez Gisela Peralta Adriana Navarro y Patricia Piñeiro 21 horas en el Teatro Imperial de Maipú retiran sus entradas diciendo que son ganadores de Sentí Bendina con el documento en mano y te hago una preguntita Rodi ¿tenés 16 segundos? ¿si? escucha ay choría me al programa te sigo siempre estoy muy feliz con los atributos mi mamá me está dando algún que otro tip de vino porque yo la verdad ni sé como se descorcha el vino ni siquiera tomo vino pero bueno como para conocer un poco de la vendimia para que vean que cumplo con mi palabra de pasar el audio una reina que no sabe de escuchar un vino chau pero para ser reina de la vendimia te tenés que poner en pedo no, una manera de decir que no conoces no jodamos no jodamos manda al frente la gente que manda audios privados eso no se hace ¿querés que te diga nombre y apellido? no se hace no, no, no no se hace los mensajes son privados no se hace eso yo estoy mostrando algo que me llevó después lo hablamos en privado no, si te lo mandó fue por algo no estoy de acuerdo pero bueno está bien nos vamos nos despedimos chau chau hasta mañana chau chau